¡Suscríbete al canal! Peña Nieto arribó esta mañana de Nueva York al hangar presidencial a bordo del avión presidencial Presidente Juárez Tepé 12 exalitros universal almohadilla importada en el universal síntesis informativa el universal ¿Tu mascota te puede causar enfermedades? Los animales de compañía pueden transmitir microorganismos que pueden ocasionar diarrea, amputación de miembros o la muerte el universal un cancelar 001 a 50 configuración desactivado HDHQS de lo que dijo la joven que aparece en el chat del senador ¿Por qué dijo la joven que aparece en el chat del senador el universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente tras falla en avión? Peña Nieto arriba la CDMX del universal 046 almohadilla importada en el universal el universal 050 ¿Tu mascota te puede causar enfermedades? El universal 322 Carmen Porras La nieta de Luis Echeverría el universal 633 almohadilla con los de enfrente el porno chat del senador cabeza de vaca Y el caso Ayotzinapa con los de enfrente el universal 26 2.27 Estaría dispuesto a estrechar la mano de Trump Maduro El universal 1 a 2 teníamos a mejor perfil que Sergio Maya para cultura Pez el universal 1, 9 pulgadas presentación con vida La consigna por los 43 de Ayotzinapa el universal 049 Así fue la marcha por los 43 estudiantes de Ayotzinapa en cuatro estados El universal 1 a 32 lluvia y viento No detienen marcha por los 43 exalitros Universal 036 niega servicio de Uber invidente por perro Guía el universal 1 a 6 Nicolás Maduro confirma participación en la ONU Vengo a defender a Venezuela Dice el universal 052 Aquí estaban las plantas de marihuana de periférico El universal 031 López Obrador va por decreto por caso Ayotzinapa El universal 1 a 1 cuando cabeza de vaca prometió ayudar a la mujer El universal 045 previo a reunión con AMLO Jóvenes normalistas se manifiesta en el universal 035 Siguiente que dijo la joven que aparece en el chat del senador Video del universal el presidente nacional del PAN Marcelo Torres Señaló a el universal Que no habrá sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca Por haber sostenido una conversación privada en un chat sexual Y en donde hace alusión a una joven Afirmó que si bien el partido no comparte y condena la misoginia No hay materia que sancionar Aun cuando el reglamento de acción nacional Solicita a sus militantes tener un modelo de vida ejemplar No, habrá sanción, de ninguna manera Se trataba de una conversación privada No hay materia para una sanción Sin embargo, reitero la condena a cualquier forma de misoginia No compartimos ese tipo de expresiones Y reconocemos que el senador dio la cara y se disculpó Externó Torres Cofinio dijo que tiene claro que el senador ofreció una disculpa Después de que se dieran a conocer los hechos Y que en el PAN respetan a la mujer e impulsan un trato digno para ella No tengo comentario alguno sobre una conversación privada Tengo entendido que ya inició una disculpa Y me parece positivo que un ser humano reconozca un error Como ha sido el caso Por supuesto que en el PAN respetamos Al máximo a la mujer e impulsamos un trato digno a todos los seres humanos Refirió.Más noticias en MSN Los 20 escándalos políticos más grandes del mundo Galería Externos 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 Externos